Yo sé que ya ha pasado un tiempo desde que salió este capítulo, pero la verdad acabo de empezar a ver la serie. ¡Cuánto lo siento! Hola, bienvenidos a TopMoticon, y hoy te presentamos The Last of Us, capítulo 1, el resumen. Ahora sí, comenzamos. El capítulo comienza en una conferencia de epidemiología en 1968, en donde varios personajes estaban discutiendo sobre la posibilidad de que alguna bacteria o virus acabara con la humanidad, a lo que uno de ellos responde que lo que de verdad debería dar miedo son los hongos, ya que estos tienen el poder de controlar a los humanos, quienes no tendrían forma de defenderse, a lo que todos empiezan a reír, ya que ningún hongo puede sobrevivir en el cuerpo humano, debido a que no cuenta con las condiciones de temperatura para que esto sea posible. Pero el primer doctor que sacó esta teoría, pone sobre la mesa que si un hongo llegara a mutar para adaptarse al cuerpo humano, no habría ninguna forma de detenerlo. De aquí nos trasladamos al año 2003, en el que nos presentan a un padre y a su hija llamados Joy y Sarah Miller. Ambos se levantan a desayunar como otro día normal, con la única diferencia de que era el cumpleaños de Joel, por lo que Sarah le hizo hot cakes a su papá. Entonces Tommy, el hermano de Joel, llega y después de desayunar todos se van a sus actividades, siendo que Sarah pasó por dinero y un reloj viejo. Al volver de la escuela, Sarah pasó a un lugar de relojes a que repararan el de su papá, pero en eso muchas sirenas sonaban por las calles y la esposa del de los relojes llega asustada. Manda a Sarah a su casa y cierra el lugar. Cuando llega a su casa, sus vecinos estaban esperándola para darle galletas, y podemos ver como cuando Sarah estaba buscando una película para conseguirla, la viejita se comenzaba a levantar, siendo que incluso el perro estaba muy atento a ella. Al salir, Sarah logra ver como muchos aviones estaban pasando, pero sin darle importancia, entra a la casa y espera a su papá, a quien le da el reloj y se ponen a ver la película que Sarah consiguió hasta quedarse dormida. Pero en eso Tommy le marca a Joel para que vaya a sacarlo de la cárcel, ya que le dice que noquea un hombre que se había puesto violento, y los encerraron. Entonces Joel sube a la cama a Sarah y se va. Al despertar, Sarah escucha muchos disturbios afuera y se da cuenta que está sola en casa, por lo que decide salir a la calle solo para ver al perro de los vecinos quien no quería volver a la casa. Pero al ver que la puerta estaba abierta, Sarah decide entrar para ver qué es lo que pasaba, encontrándose a la viejita quien se estaba comiendo a sus familiares. Por lo que decide huir del lugar, y al salir, Joel y Tommy iban llegando, así que noquean a la viejita y se van del lugar, dándonos cuenta que toda la ciudad parecía un campo de guerra. Así que toman la decisión de huir hacia México. Pero al llegar a la frontera se encuentran un caos, decidiendo regresar, aunque en eso un avión cae detrás de ellos y hace que se volteen. Al despertar vemos que todos estaban bien, por lo que deciden huir a pie, pero siendo separados de Tommy y viendo cómo los infectados estaban comiendo a las personas. Siendo que uno de ellos los comienza a perseguir hasta que un militar los salva. Pero a quien le dieron la orden de matarlos también. Aunque en eso llega Tommy y los salva. Pero un poco tarde, ya que una bala rozó a Joel y una más le dio a Sarah, acabando con su vida. Veinte años después vemos a una niña caminando en medio de la nada, siendo recogida por los policías y alojada en un refugio. En el cual nos muestran que todo ha cambiado en estos años, y Joel trabajaba quemando los cuerpos de los infectados. En donde incluso vemos como uno de ellos era esta niña. Al salir del trabajo, él logra ver cómo ejecutaban unas personas que salieron de la zona de cuarentena. Mientras él se reúne con un policía a quien le intercambiaba pastillas por información. Este le advierte que no tiene que salir por las noches, ya que las luciérnagas han estado atacando. Estos son como la resistencia que intenta liberar a todos del régimen militar. Mientras tanto, una señora llamada Tess estaba siendo interrogada por unos tipos por una batería robada. Pero en eso una explosión los sorprende y al salir, Tess observa que las luciérnagas y la policía estaban peleando. Y estos terminan capturando a Tess. Mientras eso sucedía, una niña llamada Ellie fue capturada y estaba siendo puesta a prueba por las luciérnagas para saber si no estaba infectada. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más contenido de este estilo. Damos paso a pasito por los primeros mil. Ayúdame un poco con eso. Créanme que se los agradecería bastante. Ahora sí, continuamos. Por otro lado, Joel fue con el encargado de la radio para preguntar por su hermano, ya que hace mucho no se comunica con él y teme que le haya pasado algo. Como no ha habido señal de él, Joel le pide al encargado que le indiquen dónde está la antena de donde transmite para ir a buscarla. Al volver a casa, comienza a planear cómo llegar a donde está Joel y después de unas pastillas se va a dormir, siendo que momentos después, Tess llega para acompañar. A la mañana siguiente, Joel se da cuenta que Tess está golpeada y ella le cuenta que Robert, el tipo que le interrogó, tenía la batería, por lo que se disponen a ir a quitarse. Mientras tanto, conocemos a Marlene, la líder de las luciérnagas, quien estaba planeando llevar a Ellie a otro lado y le confiesa que ella es como su madre y fue quien la entregó con Fedra, que es como la corporación de la policía. Al ir por la batería, Joel y Tessa encuentran una masacre y se topan con la batería a la cual no servía, y con Marlene, su ayudante y Ellie. Pero como Marlene estaba herida, le propone a Joel un intercambio, en el cual si ellos llevaban a Ellie a donde querían, Marlene le daría todo lo que necesita para ir a buscar a su hermana. Entonces, después de platicar un poco, deciden aceptar. Al volver a casa, todos descansen y Ellie descubre que las canciones de los 80 significan problemas. Y ya por la noche comienzan su huida, pero topándose con el policía con el que Joel intercambia mi información, quien al apuntarles, hace que Joel recuerde lo que pasó años atrás con su hija. Lo ataca, acaba con él y huye. Pero en eso, Tessa da cuenta que Ellie está contaminada con el hongo, por lo que se asustan y piensan en volver. Pero Ellie les dice que ya duró mucho infectada y no ha pasado nada. Aunque como los guardias se acercaban, terminan escapando juntos hacia este nuevo mundo. Y así es como termina el primer capítulo de The Last of Us. Esta historia continuará. Si te gustó el video, no te olvides de dejarnos un like. Además, puedes poner tu opinión en la cajita de comentarios o darnos alguna sugerencia para un video futuro. Créame que nos ayudarías mucho para que YouTube recomienda el canal cada vez a más personas. No olvides seguirme en mis redes para que podamos estar más en contacto. Y recuerda que no somos un canal de expertos. Somos fans de las cosas casuales y que simplemente buscan entretenimiento. Chao.